¡Hola! ¿Qué onda? Yo soy Diane Gómez. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy estoy un poquito nerviosa porque es mi primer video de make-up, entonces varios niños ya me lo habían estado pidiendo. Igual si me siguen en Instagram, vieron que hice como un mini tutorial de mi maquillaje diario, entonces ahí lo pudieron checar y ahí surgió como que ¡Ay, es un video! Y yo, ¿ok? ¿Ok? La verdad este video es un milagro porque lo intenté grabar como varias veces y por una o por otra razón la verdad no me salía, se me acabó la cámara, no sé, no me tocaba, no, 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 o sea, no. Entonces, bueno, el punto es que por fin lo labré, estoy muy feliz y bueno, espero que les guste esto. Suscríbanse al canal y ya si me quieren mucho le pueden activar la campanita ya para que les hagan un color. La Diane Gómez sube un video. Vamos a empezar. Vamos a utilizar primero un fixer que yo lo utilizo, bueno, lo reemplazo a un primer porque no encuentro mi primer, pero tienen como la misma función. El chiste es que no le llegue el maquillaje directamente a la piel sin haberla como protegida, ¿me explico? Entonces, yo ya me puse mis hidratantes, ya me puse crema, mi bloqueador y todas esas cosas que hacemos las mujeres. Voy a tomar un pad y solamente voy a tomar un poquito de fixer, lo voy a poner en la pad y me voy a dar los golpecitos en la cara. Es un pedido. Después voy a dejar que se seque, que se absorba. Y mientras me voy a hacer la ceja, yo utilizo este, este lapicito de la marca de Wet n Wild. Es el número 626A. Y la verdad es que siento que pues pinta bien, me funciona como para el diario. Entonces pues está cool. Voy a utilizar el espejito de mi polvo porque para varear se me rompió hace unos días mi espejo, el que siempre utilizo. Y no he ido a comprar otro, pero no importa, no pasa nada. Yo creo que lo que más me estresa de un maquillaje es una celeste, como súper cargado. Y el delineado del ojo, que soy pésima. Así, yo solamente me los voy a difuminar con el mismo cepillito de lápiz. Cordillezal. Bueno, es eso. Luego, el siguiente paso, voy a tomar mi corrector. Y me voy a poner un poquito en los párpados. Y me lo voy a difuminar con el mismo cepillo. Así está. El corrector que uso es este de la marca de Catrice. Es el número 15. La verdad es que sale súper bueno. Tiene buena cobertura. Y aparte me gusta porque no se seca y se hace así como cuarteados. O así como plátano, o sea, está bueno, la verdad. Entonces, ya que tengo así mi corrector, voy a tomar estas sombras. Estas son de la marca de Wet n Wild. Son mis favoritas porque son las que tengo siempre con mi cosmetiquera. Y tiene colores como súper básicos. Entonces, siento que me funciona siempre. Voy a tomar este tono. Con mi brochita difuminadora. Y la voy a poner en la mayor parte del párpado y el resto. Ahora voy a tomar otra brochita y voy a tomar un color un poquito más fuerte, como este. Y lo voy a poner en la cuenca del ojo para dar un poquito de profundidad. Así, y ahora voy a tomar otra vez mi difuminadora y lo voy a difuminar. Un tip que les puedo dar es que cuando toman su brocha desde muy arriba es para que se quede como el tono de la sombra. Y cuando quieren difuminar siempre es como desde abajo. Entonces, ahí un tip. Y ya por último voy a tomar esta planita. Le voy a echar un poquito de fixer. Obviamente si su fixer tiene alcohol, omitanlo. Voy a utilizar este tono. La verdad es que no está como tan complicado. Y ya, como que se ve más cool. O sea, no se ve como tan sencillo. Pero tampoco se ve como tan procesado. Entonces, está padrísimo. Y ya lo vuelvo a difuminar un poquito. O sea, para que se unan como en las sombras. Y eso es todo en los amiguitos. Ahora me voy a poner mi base. La base que uso ahorita es esta de NYX. Es la Total Control. Soy la número 11. La verdad es que me hace una base súper ligerita. Y o sea, como que cero, cero, cero pascosa. Me pongo así como unos... No sé por qué me pasa esto. Siempre que grabo, pasa alguien. El de los helados, el de los fierros viejos. Este no sé de qué sea, pero... Oh, siempre pasa. No, no entiendo. Y lo voy a difuminar con... Esta brochita. Es la planita. Cuando... Cuando tengo mucha prisa, no crean que... Uso todas las brochas. A veces solo uso todos mis dedos. ¿Lista? Y ahora voy a volver a usar mi corrector. Igual solamente como para dar un poquito de luz. Aquí en mis ojitos. Como abajo de mis ojitos. Y pues para tapar alguna que otra imperfección que lo de mis alberga. Pero muy ligero. Igual lo voy a difuminar con... Y ya quedó así el correctorcito. La verdad es que me encanta este corrector porque sale súper bien a la piel. Bueno, a mí me ha resultado fabuloso. Ahora voy a tomar un poquito de mi blush. Este es de la marca El Flor, ¿no? La verdad es que no sé dónde los consigue a mi mamá. Creo que se los vende una señora o algo así. No se le va a preguntar, se los prometo. Ella me ha comprado estos productos, entonces no sé exactamente dónde los consigue. A mí me encanta este porque es como rosita y dorado. Listo. Y ahora ya me voy a enchinar las pestañas. Siempre he usado cuchara. Bueno, hubo una temporada de puberta donde sí utilizaba enchinador. Pero creo que fue lo peor porque se me cayeron como muchas veces las pestañas y me las corté. O sea, con el mismo enchinador y cosas así. No sé si no sabía utilizarlo, no sé. Pero ya después crecí y me di cuenta que es una tontería. Y por eso ya uso cuchara siempre. Les voy a dar dos tips esta vez. Siempre que se vayan a poner rimel, neta, enchínense las pestañas. O sea, si quieren con cuchara, con cuchara. O sea, si quieren con enchinador, pues con el enchinador, ¿no? Pero enchínense las, neta, hace una súper diferencia que se las maquillen así. O sea, sin enchinar. Y con enchinar. Les juro, se ve el ojo totalmente diferente. Entonces, háganlo. Y segundo tip, si sus pestañas son medio rebeldes, pónganse algún aceitito en la noche. De almendra o de coco o algo así. Fácil de que se levanten. O sea, como que son más manejables. Aparte, nótese que mis pestañas son micro, 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 mini, 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 mi. O sea, de verdad, son súper bebés. Estoy usando esta máscara de pestañas. Se llama Diamond Beauty. Exactitud. Y tienen fibras alargadoras. El cepillito es de silicón. Es este. La verdad es que yo no entiendo a las mujeres que se casan con un solo rimel y que quieren uno del cepillo grueso y cosas así. La verdad es que yo siento más que es un poquito como de la fórmula de la máscara de pestañas que usas. Y dependiendo del tipo de pestañas que tengas. O sea, sí le da un plus el cepillo, pero no es como que tanto. Yo no se lo, no se lo favorezco a eso, pues. Entonces. Yo toda mi vida he usado máscaras de pestañas diferentes. Entonces. No sé cómo que. Me da igual. Y listo. Pestañitas. Pestañitas breves listas. Neta ya de los de Babelash que me patrocinan. Please, 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 please. Ya, así me quedan los ojitos. Casi no me pongo rimel abajo. No sé por qué para diario no me gusta tampoco. Y por último. Me voy a poner mi labial favorito. Es uno de la marca de Milani. Para usar estos labiales los recomiendo siempre que se hidraten súper bien los labios. Porque sí están potentes en el sentido que se matifican muy cañón. Y que pues aparte. Pues duran mucho. Entonces. Aunque sí les recomiendo que se los hidraten súper 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 bien. Entonces. Bueno. Antes de ponérmelo. También les había recomendado estos labialcitos de la marca de Essence. La verdad. En mis historias. Los que vieron mis historias me preguntaron mucho. Estos son igual así en tinta. Son mate. Y la verdad. Salen buenísimos. Sí. Súper. Sí. Aparte el precio está súper padre. Y. Tiene como varios tonos. Yo tengo este y el vino que me puse en las historias. Que fue por el que me preguntaron. Es de la marca de Essence. Se llama Color Bust. Y este es el tono 04. Entonces. Está súper padre. Vayan a comprarlos. Los pueden comprar en Bellissima. Ahora sí. Me voy a poner mi labial rojo intenso. Este me encanta. De verdad. No tienen una idea. O sea. Nunca había encontrado uno como un rojo tan intenso. Y siempre tengan como paciencia. En los labios. Bueno. Yo siento. Paciencia porque. Quiero hablar y quiero oponérmelo. Pero eso va a ser increíble. Tengan paciencia. Porque. De verdad. Si se. Si se les corre tantito. No. O sea. Con este definitivo. No besen a su novio. O sea. No. Perdón. Si me estoy tapando todo. Pero neta. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Desde mi cerca. Se acabó la pizza. No. Y listo. Ya terminé. Y así queda mi maquillaje. La verdad es que yo. Siento que el labio le da como un super plus. A todo. O sea. A todos los maquillajes. Entonces pues. Así quedó. Espero que les guste. Déjenme sus comentarios. Si les funcionó. Síganme en todas mis redes sociales. Se los dejo por aquí. Por aquí. Por acá. Igual se los pongo en la caja de descripción. Y nos vemos el próximo jueves. ¡Suscríbete al canal!